En Republic RX, somos de los que pensamos que todas las personas tienen derecho a productos de calidad a buenos precios. Comprometernos con la responsabilidad que cada padre, madre, hijo, esposa que pone su confianza en nosotros, sea siempre para mejorar su salud al escoger nuestra marca. Con presencia en más de 500 negocios en el norte de California y 20 estados en todo el país. Seguimos creciendo con un solo propósito, regresar a casa uno de los mejores tesoros de todas las personas. Su salud.